Un cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Herrera, hoy nos encontramos en el laboratorio de mecatrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. Hoy vamos a ver el funcionamiento de un encoder de cuadratura. Para el desarrollo de esta práctica se utilizarán los siguientes materiales, una batería externa, un Arduino Uno con su respectivo cable, un puente H298N, un motor DC con encoder de cuadratura, cables macho hembra y macho macho. En la guía de encoders en la figura 4 encontrarán el plano esquemático de la práctica. En la parte inferior encontrarán el firmware para ser desarrollado en el programa Arduino. Una vez que desarrollen el firmware pasamos a la compilación, cargamos el programa en nuestra tarjeta Arduino, vamos a herramientas, buscamos monitor serie y vamos a enviar la letra S para darle Start a nuestro motor y le damos Enter. Como pueden ver el motor empieza a enviar los pulsos y a incrementar el contador. Induimos la letra P para parar. A continuación vamos a presentar el funcionamiento del motor cuando enviamos la letra S. Ahora procedemos a parar el motor enviando la letra P. En la práctica aprendimos a tomar lecturas de un encoder de cuadratura y visualizar los pulsos en el computador a través de la comunicación serial. Muchas gracias y hasta pronto.